Recorriendo una vez más la Patagonia, como me pasa con todo el país que ya he recorrido integralmente en tres años y un mes con varios lugares muchísimas veces, tal vez como nunca antes lo había hecho un presidente, es primero ratificar que en cada provincia, en cada región existen capacidades, posibilidades de desarrollo que ya se han puesto en marcha, que llevan un proceso pero que claramente se han puesto en marcha, como en este caso pude verificar una vez más con Ushuaia, con Tierra del Fuego, donde el turismo, la pesca, los servicios a la Patagonia, a la Antártida y la industria que funciona ahí actualmente, tiene una enorme capacidad de desarrollo y está sobre todo en el caso del turismo en pleno crecimiento. Lo mismo en Santa Cruz, estuve en Calafate con la gobernadora, la obra está en marcha, es una obra monumental, que va a ser cuando se termine la tercera represa más importante de la Argentina, que le va a dar energía 140.000 hogares argentinos, no, 1.400.000 hogares argentinos, realmente muy importante. Y en Chubut, también lo mismo, en Puerto Madryn, realmente la dinámica que le está dando ahora no solo las energías renovables, sino la pesca y el turismo, hay lugares maravillosos que le recomiendo a todos los argentinos, porque la verdad que la Patagonia es también un lugar para visitar, para conocer, es un éxito esta temporada. Como nunca antes, la cantidad de extranjeros que estamos recibiendo, y lo que por supuesto hace falta es seguir trabajando en avanzar con las infraestructuras, la conectividad, la conectividad es fundamental para el desarrollo del turismo, para el desarrollo de la industria. Estamos avanzando, como sabemos todos, con el 4G muy bien, del 10% de la población que tenía 4G, ya estamos en el 58, y esperamos terminar el año con el 93, y ahí por supuesto la Patagonia es donde tal vez más cuesta, porque son muchas distancias y poblaciones muy distribuidas, pero también avanza porque el turista que nos visita quiere estar siempre conectado, ¿no? Este es el siglo de la comunicación y la conectividad. De ahí, bueno, estuvimos en Brasil, fue un buen viaje, realmente pudimos tener reuniones de trabajo a nivel ministerial, el Canciller seguramente después se ampliará, ministerio por ministerio, desde temas de seguridad y combate del narcotráfico, del crimen organizado, también trabajar en conjunto con el tema Barras Bravas, dado que se viene la Copa América y tenemos la Copa Libertadores siempre, y las Copas Sudamericanas, en el tema desarrollo económico e integración, profunda coincidencia en acelerar la integración del Marcosur y abrir el Marcosur, teniendo como agenda inmediata todo lo que hemos avanzado con la Unión Europea e intentar terminar lo antes posible, después vendrá el EFTA y después el Canadá, eso ya es el 25% del movimiento económico del mundo, sería un paso gigantesco adelante para el Marcosur, y también seguir trabajando en temas de ciencia y tecnología, en temas de defensa, y también intentar generar un abordaje del mundo en conjunto para intentar abrir más mercados y reducir aranceles para las exportaciones tanto de Argentina como de Brasil y del Marcosur en general. Encontramos una vocación de trabajo en conjunto enorme, también entendemos que tenemos que simplificar, facilitar las normas sanitarias, fitosanitarias y técnicas, también vamos a abordar ese tema, así que nos volvimos de Brasil, realmente entusiasmados que tenemos una agenda de trabajo muy coincidente y acordamos una visita del presidente Bolsonaro a la Argentina en abril, eso tenemos que combinarlo porque tenemos fechas también de tener que viajar a Europa, creo que tenemos varias visitas pendientes a Europa, pero vamos a encontrar un lugar donde poder continuar esta nueva etapa de relación que creo que realmente tenemos posibilidades de tomar una dinámica distinta. Y a la vuelta, bueno, estuve en el Chaco, en Barranqueras, en Resistencia, viendo las cosas que se están generando a partir de las consecuencias del cambio climático, por eso es tan importante que todos sigamos reafirmándonos en el compromiso de cuidar el medio ambiente como algo fundamental para el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Este nivel de lluvias que estamos teniendo, como fue el año pasado, la peor sequía en 50 años, son siempre superiores a lo conocido y a la capacidad de nuestra infraestructura y tenemos que seguir avanzando en las obras, coincidimos con el gobernador en que a las obras que ya estamos encarando hay que sumarle otras más para estar en mayor capacidad de adaptación a este fenómeno. Pero mientras tanto, la verdad que tenemos que estar lo más cerca de los argentinos que están sufriendo estas distintas emergencias, por eso estuve con Patricia en este centro de evacuación, hablando con, en este caso, los chaqueños que estaban realmente afectados por lo que había sucedido, algunos de ellos estaban ya hace 8 días en el centro de evacuación y quisieron volver a sus casas y la verdad que el nivel de destrozo, de deterioro que había generado el agua, el barro, los olores, requerían que extendamos el funcionamiento del centro de evacuación para que vuelvan realmente, sobre todo que la mayoría de ellos tienen chicos, muy chicos, cuando la situación esté mejor y no arriesgándonos a que se contagien de enfermedades. Entonces, todo también con los niveles de pobreza que uno encuentra y que tenemos que estar todos realmente comprometidos a ese crecimiento y desarrollo que permita que a lo largo de los años, cada vez más argentinos encuentren una mejor oportunidad de progreso. Pero lo importante es que ahora, con el trabajo que hemos hecho en el Gobierno Nacional, con lo que se llama el SINAGIR, que finalmente es un comité que coordina los esfuerzos de los distintos ministerios nacionales, estuvimos ahí con Patricia firmando una vez más, porque ya no es la primera vez, que ya desde hace un par de años el SINAGIR funciona como nunca antes, reacciona coordinadamente, muy rápido, en horas, estaba ahí con un gran movimiento del ejército argentino, de equipamiento complementado con las fuerzas de seguridad, con salud, con desarrollo social. Y estamos ahí tratando de realmente ayudar en todo lo posible a lo que hace ya la provincia y el municipio, que son los que actúan claramente, dado la localidad, con responsabilidad primaria. Y también buscando generar aportes adicionales positivos, en este caso estuvimos revisando los distintos almacenes de aduana de las cosas que hemos confiscado a los contrabandistas que están en la zona, y había mucha mercadería que puede servir, sobre todo en términos de ropa y elementos para la casa, porque en muchos casos han perdido prácticamente todo lo que tenían. Así que bueno, estamos en observación, vamos a también trabajar sobre el tema de la emergencia económica para las zonas rurales, que han sido muy afectadas por la inundación, trabajando también con la AFIP y las rentas de la provincia para aliviar la carga de todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta inundación. Esto va a suceder seguramente reiteradas veces a lo largo del año en distintas zonas, porque como dije, es un fenómeno que está sucediendo en el mundo entero, por eso tenemos que comprometernos cada vez más a tener recursos para invertir en infraestructuras que nos adapten a esta situación. Por eso es tan importante tener un Estado que invierta en estas obras, que le asegura una mejor calidad de vida y la tranquilidad a los argentinos y reduciendo el gasto corriente que es lo que generalmente ha generado la mayor asignación de recursos de mala gestión en los últimos años y que tenemos que todos seguir trabajando para que tengamos presupuestos cada vez más eficientes, inteligentes, resolviendo los problemas de la gente. Bueno, los dejo con los ministros. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Buenos días, Pablo Gagliano de Radio Continental. Para la Ministra Bullrich, quería preguntarle si finalmente ya hay fechas para las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y qué proyectos en materia de seguridad van a estar incluidos. Gracias. Bueno, sí, en el mes de febrero se van a convocar a sesiones extraordinarias y nosotros tenemos dos proyectos que son extremadamente importantes para las políticas de seguridad. Uno de ellos es el proyecto de ley de barras bravas, que va a ser enviado a extraordinarias, que ya fue votado en general en la Cámara de Diputados, que tiene que ser sancionado. Esto para nosotros es muy importante, habrán visto en estos días que hemos enviado a las listas de los que no pueden entrar a los estadios entre estos tres días a unos 560 barras bravas y la semana que viene vamos a ir por un número igual, es decir, que ya vamos a estar llegando a los 5.000 barras bravas que no van a poder entrar a los estadios. Esto además está acompañado por la causa penal que tiene la Ciudad de Buenos Aires en el caso de la venta ilegal de entradas que se encontraron en el partido Boca-River. Esas 300 entradas, esos 300 nombres, están dentro de las admisiones por tiempo indefinido, es decir, que no van a poder entrar por tiempo indefinido a los estadios. Así que va a estar incluida la ley de barra bravas y hay otra ley que ya tiene media sanción del Senado, que es un modelo de articulación entre la desfederalización de la droga, es decir, el narcomenudeo y el narcotráfico. Esa es una ley muy útil que ordena mucho el trabajo y que va a ser enviada a diputados porque ya tiene media sanción del Senado. Sí, para Radio Ciudad, el canciller Fori, si el gobierno argentino piensa adoptar algún tipo de medida concreta o impulsarla en relación con las críticas y la situación que se está viviendo en Venezuela. ¿Alguna acción concreta? ¿Con las críticas, perdón? Venezuela. Bueno, como usted sabe, nosotros tenemos una posición realmente muy precisa al reconocer a la Asamblea Nacional de Venezuela como el único órgano legítimamente constituido de acuerdo a la constitución dictada por el presidente Hugo Chávez en 1999 y los integrantes de la Asamblea Nacional fueron legítimamente elegidos en el 2015 y la semana anterior, el 5 de enero, procedieron el recambio de autoridades de acuerdo a la mecánica eligiendo a un diputado, que es el diputado Juan Guaidó, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Nosotros siempre estamos respaldando la labor de diálogo que se da en el seno de la Asamblea Nacional que tiene también un componente de parlamentarios que representan a los grupos chavistas o maduristas. Esta Asamblea Nacional es el órgano que hoy tiene la total legitimidad para su trabajo parlamentario y estamos siguiendo con mucha atención las decisiones que toma este cuerpo respecto a su representatividad dentro del pueblo de Venezuela. Sí, qué tal. Buenos días para ambos. Para la ministra Bullrich, ¿cómo evalúa la reacción negativa de la oposición en la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, a la incorporación precisamente del uso de las pistolas Taser en los subtes, en los subterráneos de la ciudad y en otros lugares? Y para el Canciller, había rumores que hablaban de una extensión de la gira del presidente a India a otros países como Vietnam y probablemente a Arabia Saudita, si hay algo confirmado sobre esa gira del presidente. Bueno, en primer lugar, la pistola Taser fue declarada constitucional, con lo cual es un instrumento que no se entiende la crítica, porque hoy un miembro de una fuerza de seguridad, sea federal o sea de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia o de cualquier provincia, cuando está en un lugar de mucha aglomeración de gente, está con un arma mortal, letal, es decir, tiene unas 9 milímetros. Entonces, si tiene que utilizar esa arma, va a utilizar un arma letal que puede tener daños colaterales por la cantidad de gente que puede haber en ese lugar. Como ha sucedido en muchos casos en los que se han utilizado las armas en lugares donde hay otra gente. En consecuencia, cuando uno cambia un arma letal por una no letal, es decir, que no mata en lugares de aglomeración de gente, la lógica es que la oposición tendría que estar contenta, porque dice, estamos cambiando el arma letal por una no letal para cuidar los daños colaterales que puede tener. Con lo cual, la crítica parece una crítica no razonada, porque si uno la razona, la piensa un poquito, se da cuenta que estamos haciendo algo absolutamente lógico, absolutamente coherente, con la idea de no utilizar armas letales en lugares donde puede haber mucha concentración de gente. respecto a la pregunta que usted hizo del viaje del presidente en el mes de febrero, efectivamente estamos preparando una visita de Estado del presidente a la India, que va a abarcar escalas, digamos, o pasos por la ciudad de Nueva Delhi, la capital, y también por Mumbai, y a posteriori, son dos días el paso por India, habrá otros dos días en la visita a Vietnam. Como usted conoce por la geografía, estamos muy lejos, tenemos que ir con escalas, las aerolíneas que nos van a llevar hacen escalas en distintos puntos, tenemos claro que una de las formas directas para ir es acercarnos a la zona del Golfo, existe una invitación de Arabia Saudita, formulada en su momento cuando el príncipe heredero estuvo acá participando del G20, es una de las posibles alternativas para una escala rumbo a la India, pero todavía no hay ninguna decisión de cómo se efectivizará el viaje. Buen día Hernán Mundo de Radio Nacional, consultarle al canciller, por un lado, si en la reunión con el presidente Bolsonaro y con su par brasileño también, se abordó la cuestión migratoria de los venezolanos, qué se le puede decir a la colectividad aquí presente en la Argentina, respecto de si va a haber algún tipo de restricción o no, sobre todo teniendo en cuenta esta diáspora tan importante, qué se plantea en términos de salud también, por todo lo que está generando la corriente venezolana en los dos países. Y la otra pregunta, consultarle a los dos ministros, si en la reunión de gabinete se habló de inflación, y si hubo alguna reflexión por parte del presidente o de algún otro ministro. A ver, con respecto a la cuestión migratoria, en el diálogo presidencial se refirieron los dos con la preocupación que después el presidente hizo muy claramente de manera pública en sus declaraciones ante la prensa sobre la situación de Venezuela. El impacto migratorio de Venezuela sobre Brasil y sobre Argentina es completamente diferente. Brasil está en este momento muy afectado por una inmigración transfronteriza que le llega desde el sur de Venezuela al norte brasileño, donde están siendo muy impactados por cuestiones de salud y por cuestiones de episodias para la agricultura o para el ganado. Como un ejemplo, Brasil tenía completamente erradicado el sarampión y ahora está teniendo una epidemia de sarampión en la región norte, producto de la llegada de esta migración o estos refugiados que llegan a Brasil y que se está empezando a difundir, lo cual lo ha llevado a tomar medidas especiales a las autoridades de salud de Brasil. Por otro lado, el presidente Bolsonaro compartió su preocupación por los impactos de la seguridad que está sufriendo Brasil por estos movimientos migratorios y por la accionar de algún tipo de bandas armadas que está operando en la zona en connivencia, digamos, con fuerzas del narcotráfico, que es un tema que a su vez, cuando la ministra estuvo reunida con sus pares en la reunión específica, le han dado una particular atención. En el caso nuestro, como todos ustedes saben, y esto es público, Argentina ha tenido con la inmigración que ha llegado de Venezuela una actitud de tolerancia, de acogimiento, de darle cabida, de regularización de su situación migratoria. En realidad es un conjunto de venezolanos que han llegado claramente como refugiados, a quienes nosotros estamos tratando como inmigrantes, como inmigrantes que procuramos regularizarlo lo más rápido posible. Hay más de 100.000 casos regularizados, hay otros 30.000 que están en este momento en tratamiento, pero sabemos que todavía hay un conjunto de gente que se encuentra acá al amparo de haber ingresado con Turí como turistas y prorrogar viendo cuáles son sus posibilidades de permanecer en la República, dada la aflictiva situación en la que se encuentra Venezuela, carentes de alimentos, de salud, con una emergencia económica de una magnitud extraordinaria. Esto en el diálogo mantenido con Brasil, hemos tenido en cuenta todas las posibilidades o las eventuales derivaciones que tiene la situación de Venezuela y compartido la vocación de los dos países de colaborar con las fuerzas políticas de Venezuela para que encuentren una salida que le permita a los venezolanos recuperar la democracia, la libertad y el pleno ejercicio de sus derechos o libertades civiles y políticas y que termine con la prisión de todos los opositores venezolanos. En la reunión de los ministros de Economía, que en la que estuvo además, por supuesto, el ministro de Producción, el punto focal estuvo centrado más que nada sobre las medidas económicas que en conjunto se pueden tomar para ser, por un lado, más competitivo a las respectivas economías, cuáles son los planes muy preliminares que ellos tienen en marcha como plan económico, donde la presentación de una ley de previdencia, que sería lo que tiene que ver con el sistema de jubilaciones de Brasil, que es un punto extraordinariamente importante para el modelo económico que ellos llevan adelante, con la búsqueda de una mayor liberalización de la economía en el sentido de tener mayor acceso a otros mercados y que los productos que necesitan para llegar a los mercados externos tengan insumos de manera más competitiva con una rebaja de aranceles, que es una preocupación que, por supuesto, Argentina y los otros países miembros del Mercosur hemos tenido. No hubo una discusión específica sobre el tema de inflación, sino compartir las nuevas lineamientos que ellos piensan seguir. Recuerden, no podemos pasar por alto en ningún momento, que hoy es el día 17 del gobierno recién iniciado, ayer cuando estuvimos están en la parte inicial de la puesta en marcha de sus medidas de gobierno y pudimos comprobar que en muchos de los temas que fuimos considerando tenemos coincidencias en los objetivos que se quieren alcanzar en los distintos sectores. Buen día, Ministro. Fernando Ramírez, de la agencia TELAM. Como integrantes de este gabinete, de este proyecto político que es Cambiemos, quiero preguntarles, a tres años de este gobierno, falta un año para completarlo, si están satisfechos con lo que se hizo hasta ahora, con lo que había prometido, Cambiemos qué va a hacer, y si consideran que se están dando respuestas a las demandas de la sociedad. A ver, soy una persona siempre prudente cuando hacemos las evaluaciones. Creo que el trabajo que ha hecho el gobierno del presidente Macri y todo su equipo ha sido de un cambio estructural de la República Argentina y yo tengo comprobación en la parte que me corresponde como Ministro de Relaciones Exteriores de lo que es la inserción inteligente que Argentina ha logrado y cuyo epítome más alto de demostración de lo hecho en ese campo es, sin duda, la reunión que tuvimos en noviembre del G20 que mostró cuál es el nivel de importancia y de vinculación que tiene Argentina con las principales economías del mundo. Hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo realizado en la apertura de mercados, muchísimo trabajo en el proceso de abrir la economía argentina al mundo, de lo cual, como el presidente lo acaba de decir previamente, el poder concluir rápidamente los procesos negociadores que se llevaron adelante en estos tres últimos años nos vincularían sustancialmente con más del 25% de la economía mundial. Creo que Argentina ha dado muestras de que sin alterar valores tradicionales de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, de defensa de los derechos humanos, es un país que avanza buscando una modernidad y que esto el mundo lo ha entendido y ha colaborado con nosotros en los momentos en que nosotros enfrentamos algún tipo de dificultades. Como todo en la vida, queda muchísimo por hacer todavía y tenemos muchos más sueños por cumplir, tenemos muchos más objetivos por realizar, pero yo creo que el balance de estos tres años de gobierno tiene que ser sumamente positivo a pesar de las dificultades que en este momento tenemos en un frente que es una deuda histórica de los argentinos, que viene de más de 70 años de desmanejos que hemos incurrido todos con nuestra economía, con la economía, y que tenemos que ponernos serios, poniendo ante todo el valor del trabajo y en segundo, poniendo ante todo que no podemos gastar más de lo que tenemos. Sí, buen día, ambos ministros. Para la ministra Bullrich, le quería consultar si, además de las críticas que recibió el gobierno por la implementación de las tasers y la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a 15 años y el proyecto para tomar una muestra de ADN a todos los delincuentes peligrosos, si a partir de estas críticas esos dos proyectos, tanto el del régimen penal juvenil y el de ADN habían quedado postergados, no iban a ser enviados al Congreso, cómo recibieron estas críticas y si van a formar parte de la campaña. Y por otro lado, al Canciller le quería consultar en función de lo que planteó el Director Nacional de Migraciones, Horacio García, que expuso que en los últimos años el 83% de los extranjeros que se erradicaron en la Argentina lo hicieron en la zona de AMBA, en la zona metropolitana. Si usted cree, al igual que planteó García, que es necesario un debate en la Argentina sobre el reordenamiento del flujo migratorio. Muchas gracias. En el gabinete de hoy planteamos que hay tres proyectos que le dan a la política de seguridad, a la política criminal que este gobierno viene planteando en el sentido de un cambio de paradigma, de lo que era el paradigma Zaffaroni al paradigma que representa el presidente Macri. Hay tres proyectos que van a ser enviados al Parlamento que son extremadamente importantes para el futuro de la seguridad de los argentinos. El primero es el Código Penal, que como todos saben fue conducido por una comisión de expertos y que ya está listo hace un tiempo. El segundo es la Ley Penal Juvenil, que realmente es un proyecto inteligente con un abordaje muy integral. Y el tercero es extender el registro que ya existe de toma de ADN para abusadores y violadores a todos los delitos, digamos, violentos, a todos los delitos de sangre. Son proyectos muy importantes que le van a dar a nuestra política de seguridad contra el crimen organizado, le van a dar una nueva dimensión de legislación necesaria y modernizada. Estos proyectos van a estar siendo enviados no en sesiones extraordinarias, pero sí van a entrar al Parlamento en un plazo muy, muy corto. Respecto a la pregunta que usted me hizo del tema migratorio, yo siempre parto de una base que es todos los argentinos y todos ustedes como yo somos nietos, bisnietos o tataranietos de inmigrantes. Esta es una nación que construyó su fortaleza sobre la inmigración. Por lo tanto, el factor de la migración es un elemento positivo dentro de nuestra sociedad. Lo que tenemos que ahora aceptar es que hemos tenido periodos largos de nuestra historia reciente con un completo descontrol respecto a los flujos migratorios. Que hay una cantidad de gente que ha utilizado esta facilidad o esta hospitalidad que ha dado al pueblo argentino con su vocación migratoria para transformarse en actores negativos dentro de nuestra sociedad, cometiendo todo tipo de delitos o de criminalidad que perjudica a toda la sociedad argentina. La migración. El inmigrante, por definición, es un señor que está agradecido por haber llegado a una nueva tierra que le da condiciones de paz, de vida y de crecimiento personal de él y de su grupo familiar. No es una persona que viene para cometer delitos. Yo creo que las manifestaciones del director de Migraciones García tienen que ver con la necesidad de ordenar un panorama migratorio para evitar, primero que nada, que venga la gente que viene a cometer delitos. Que por lo tanto tenemos que conocer los antecedentes de los migrantes. Que se hagan responsables de los hechos que tienen. Es cierto que la concentración se ha dado sobre lo que usted llama el AMBA porque tiene que ver con un periodo económico donde el mayor dinamismo de nuestra economía no sólo para la migración externa sino para la migración interna en nuestro país se refugió o se concentró sobre el conurbano porque había actividades productivas. Pero como el presidente acá lo acaba de señalar recién, tenemos en este periodo un dinamismo de las economías regionales muy significativo que hace que sea muy importante volver a recapturar el hecho de que poblaciones que emigraron internamente y otras que llegan puedan radicarse con una cantidad de actividades que puedan desarrollarse de manera muy buena y competitiva para quien llega en el interior. Tomemos un ejemplo. En el caso de Neuquén que ha recibido un flujo migratorio significativísimo en lo que va en el año pasado pero sobre todo en la segunda mitad del año 17 se han radicado una enorme cantidad por ejemplo de ingenieros venezolanos ingenieros venezolanos que trabajaban previamente para PDVSA o para empresas vinculadas al petróleo en Venezuela y que han encontrado ahí un mercado natural y que para nosotros son una contribución muy positiva. Tenemos todos los que pueden trabajar en las industrias de turismo argentinos y extranjeros que han llegado en lugares como Puerto Madryn, Ushuaia toda la actividad productiva que está en el norte argentino con las economías regionales que tienen dinamismo sobre productos que no los visualizábamos como son el aceite de oliva, la producción de nuez, la nueva producción de cítrico, la producción de arándanos, o sea no tiene por qué todo ser en el sector del conurbano y creo que los argentinos tenemos que darle una mirada al tema migratorio porque a todos nos preocupa, nos preocupa sobre todo la migración desde el punto de vista de quien comete delitos y entiendo que la ministra de seguridad ha tenido una política muy clara quien comete delitos no tiene por qué estar en la Argentina, nadie define las políticas de migraciones para tener delincuentes y eso es lo que tiene para nosotros, tiene que terminar. Última pregunta. Buen día David Callón del diario El Cronista. Una pregunta para la ministra respecto a lo que decía recién del uso de estas nuevas armas en lugares con mucha concentración de personas. Las fuerzas federales no pueden utilizar armas letales en las manifestaciones, cuando van a hacer la seguridad de las manifestaciones. Van a usar este tipo de armas cuando vayan a las manifestaciones, por ejemplo, o en los estadios de fútbol, por ejemplo. Y respecto de la pregunta de inflación que se hacía antes, se la traigo un poquito más acá, el dato de inflación del año pasado fue el más alto de los últimos 30 años en la Argentina, 27 años en la Argentina. La primera reunión del gabinete donde estuvieron la gran mayoría y donde estuvo el presidente fue hoy. Si se tocó el tema, si se habló al respecto, si se planteó algo de acá hacia adelante respecto de ese punto. Bueno, en primer lugar, a nivel federal, hemos definido dos lugares donde vamos a comenzar el uso de las pistolas tipo Taser. Uno son los aeropuertos y otro son los ferrocarriles. De ninguna manera, ni ahora ni hacia adelante, se van a utilizar las pistolas Taser en manifestaciones, porque ni son adecuadas, ni son útiles, ni sirven para nada en ese ámbito, porque tienen una distancia de 7 metros, nadie estaría cerca de 7 metros en el marco de una manifestación. Ya son conocidas las armas no letales que se utilizan en las manifestaciones y pensamos seguir con ese tipo de herramientas para manifestaciones. Así que de ninguna manera está pensado para manifestaciones. En relación al tema inflación, no se tocó el tema en esta primera reunión de gabinete. Muchas gracias. 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 Gracias.